Este es José, y este, vuestro humilde servidor, espero lo recordéis. Esta era la historia de cómo hace unos días que no hace absolutamente nada útil en mi cuarto. Vamos a empezar de nuevo. Recibí este paquete. ¿Só esto? Es mi nueva lengua. Esa es que mejor... Al máximo poder. Se está viendo demasiado. Esto no es para aquí, esto hay que llevarlo fuera. Así que cargaron, y con la mejor de sus intenciones, nuestros héroes se fueron a tomar la nueva bestia. Pero los resultados no fueron ni de lejos los esperados. Así que hoy, hablamos de cómo elegir bien las lentes. Un video que tenía que hacer es de octubre. He pensado que para hoy sería la idea hacer un video un poco educacional sobre unos puntos que no se suelen tocar mucho cuando se recomiendan lentes. No es un video sobre recomendación de esta lente vale para esto y esta para aquello. De hecho, creo que desde un punto de vista técnico, no es un video muy seguro de hacer. Así que hoy voy a comentar unos cuantos puntos que tomar en cuenta cuando quieras ir a por tu próxima lente, ya sea amplia o cerrada. Desde un punto de vista un poco analista, para que puedas ver qué puede hacer a tus videos diferentes tipos de lentes. Lo que cambia, cómo afecta el tamaño del sensor a la focal, la distorsión, la compresión, cómo afecta al desenfoque tener una focal larga o corta. Así que si estás conmigo en esto, vamos a ello. Primero empezaremos con la compresión y la distorsión. Generalmente hablando, y más por modas diría yo, se suele atribuir unos usos particulares a diferentes distancias focales, como para facilitar la elección. Suele ser algo así. No diría que lo escrito aquí es 100% verdad, pero es lo que más se dice. El tema con torres a focales es saber que cuanto más vayas hacia uno de los extremos, mayor será el efecto de distorsión o el de compresión. Generalmente se usa cuando quieres que la imagen sea lo más fiel posible, o cuando quieres acercar elementos distanciados para crear como una especie de unión entre primer y segundo plano. O simplemente cuando tienes que disparar de lejos. La desventaja clara es que tienes que tener físicamente la distancia adecuada para poder capturar todo lo que quieres. Y si por alguna casual lo que quieres capturar viene hacia ti, puede ser un problema. En estas tomas no me moví ningún paso. Era José que se iba hacia atrás para que yo pueda conseguir en tamaño en las diferentes distancias focales. Y por lógica, cuanto mayor es la distancia focal, mayor es la compresión. Ahora con las lentes amplias ocurre lo contrario. Aquí en vez de acercar objetos, lo que hace es alejarlos, como estirando el primer plano hacia adelante. Aquí es cuando hablamos del otro extremo del espectro, la distorsión. Porque al estirar el primer plano, lo que podemos obtener si no tenemos cuidado, es una imagen que parece que se ha vuelto elástica. De hecho, como pequeño paréntesis, esto es lo que hace que muchas veces nos veamos muy diferentes en la cámara selfies de los móviles. Porque la mayoría tienen una cámara delantera que están hechas para simular una lente amplia. Porque tiene que poder responder a la distancia de un brazo medio doblado, que no es mucha. Por lo que en estos, nuestras caras siempre parecen como ligeramente más halagadas hacia adelante. Que como has visto, si no tienes cuidado, puede parecer hasta otra persona. Puede sonar dramático, pero hasta cierto punto, no es algo que vuelva una lente totalmente inutilizable. De hecho, hay cinematógrafos de las más altas esferas que arretaron totalmente eso para su estilo. Como es el caso de Emanuel Lubecki, o Chivo. Que fue el director de fotografía de The Revenant, que en casi toda la película usaron solo lentes de entre 12 y 21 milímetros y luz natural. Sí, cuando los tienes bien puestos, puedes tener la audacia de decir que se grabe un proyecto de 180 millones con distancias focares que la gente teme y en luz natural. Sí. Personalmente, es un estilo que me gusta mucho. Te permite estar pegado a tu protagonista sin dejar de lado todo el contexto alrededor de él. Y es que se siente cuando la cámara está cerca de alguien. Y realmente no es tan dramático. Las lentes modernas tienen estándares cada vez más altos. Así que recomendaría ver qué crean, cómo lo crean y aprender a usarlo en tu ventaja. O si no, hacerlo a secas y luego curarte muy bien los argumentos. También, y esto sí es de temer un poco, cuanto más amplia, más estira la imagen. Por lo que esto también se traduce en un estiramiento de los extremos. Por lo que para algunas lentes que no son tope de gama, podrás notar que algunos elementos alargados que están en los extremos de la imagen ya estarán como más estirados. Por lo que cuando grabas con lentes amplias, ten mucho cuidado dónde colocas qué y ten un ojo sobre los extremos de tu monitor. Y también hay algunas marcas que dicen que sus lentes amplias tienen distorsión cero. Mmm, no digo que sea falso. Lo que digo es que no he tenido suficiente experiencia con todas las lentes que hay como para poder asegurar que hay alguna que tenga distorsión cero. Pero si buscas una en particular, lo más seguro es que haya uno por ahí que haya intentado ya. Ahora con el tema sensor y distancia focales. Ya sabes los cuatro formatos de sensores más hablados. Tenemos el micro 4 tercios, el APS-C o casi igual Super 35, el full frame y el formato medio. El formato medio hasta donde sé es más referente a fotografía, por lo que me concentraré en los otros. Ahora la relación entre lente y sensor viene dada a que el tamaño del sensor es lo que puede captar la cámara. Ve las cámaras como un aparato miope que necesita una lente para poder ver. Básicamente es lo que son. Cuando las acoplas, el tamaño del sensor y de lo que puede devolver la lente tienen que ser compatibles. Es decir, que si por ejemplo cogieras una lente específicamente diseñada para un sensor APS-C y la pusieras en una cámara con sensor full frame que es más grande, de repente la imagen que capta el sensor es más grande de la imagen que puede devolver la lente. Por lo que obviamente tendremos una imagen recortada por las esquinas que son los límites de la lente. Pero por lo mismo, si hiciéramos al revés. Eres si coger una lente full frame con más capacidad y acoplarla con una APS-C, veremos que la imagen parecerá como más ampliada. Fácil, piensa que cuando una lente para full frame te dice que tiene 50 milímetros, tiene 50 milímetros para el sensor para el cual se ha construido. Por lo que ahora si le pones una cámara con un sensor más pequeño de la imagen que puede devolver, esta cogerá lo que puede, por lo que parecerá que la imagen tiene un zoom activado. Que realmente no es ningún zoom, es lo que puede coger el sensor de la cámara, por lo que no afecta en nada a la calidad, por si es lo que pensabas. Un cálculo fácil para saber a grandes rasgos el equivalente distancia focal y sensor. Si tienes una lente full frame y le pones una cámara APS-C, para saber que distancia focal equivalente te quedará, tienes que multiplicar por 1.5 para todas las marcas o 1.6 para Canon. Por lo que haciendo los cálculos, si le pongo una lente full frame 24 a una APS-C y multiplico por 1.5, tendría el equivalente a un 36 milímetros. Y también hay que resaltar que aunque tengamos la ley de equivalencia que hace que si le pongo una lente full frame de 24 a una APS-C, tendría el equivalente a 36, en la imagen final tendría una distorsión de 24, porque la lente que es. Este cálculo es muy útil por si necesitas grabar cosas con amplitud o si tienes una APS-C y tienes un trabajo que requiera distancias focales en particular. Como recomendación, en caso de que quieras quedarte con una sola marca, que como sabes cada marca tiene su montura, o tengas varias cámaras con varios sensores, recomendaría siempre intentar estirar un poquito más a invertir en lentes full frame. Porque las lentes tienen muchísima más durabilidad que las cámaras mismas. Gastas el dinero en cámaras, inviertes en las lentes. Ahora terminamos con el desenfoque según la focal. Yo cuento una focal larga a partir de los 50 o 70 para arriba. Y el tema aquí es que con una focal larga siempre tendrás un desenfoque más pronunciado, independientemente de si tiene la misma apertura que la lente amplia. A pesar de que uno podría pensar que las focales largas al tener el efecto de compresión de acercar objetos, el desenfoque sería menor, es al revés. Ah, y perdón nuestras caras, es que no tenemos un buen día y hacía un frío terrible. En 14 milímetros, como era de esperar, tenemos el sujeto con mucha más distorsión, porque parece que está como estirado hacia adelante. De hecho, si lo miro bien, tengo la impresión de que los brazos se ven más largos en los extremos que en el l-70. También podemos ver que hay muchísimo más contexto alrededor, por lo que se puede estar muy cerca del sujeto sin dejar de lado todo el entorno. Aunque como comentábamos, parece estar muchísimo más alejado de lo que realmente está y tenemos un desenfoque mucho menos marcado. Ahora mirando las dos imágenes de lado a lado, se nota mucho más que aquí estoy mucho más aplanado y aquí mucho más como esférico. Como algo más elástico, más bien. Una última cosa que comentaba sobre las distancias focales sería el tema de estabilización. Lo primero, siempre que te hace movimiento, recomendaría que te guardes un 20% de amplitud de imagen de seguridad. Ya que en edición, si quieres aplicar una estabilización digital o poner un tracker, como ya sabes, se recortará la imagen por los frames. Y claro, cuanto más larga es la distancia focal, más se notan los micromovimientos, por lo que igual habría que valorar un sistema de estabilización o meterle más peso a la cámara para contrarrestar los movimientos naturales del cuerpo. Así que ya estaría, tanto si vas a necesitar una lente nueva o si tienes que analizar una imagen para saber si está grabado en largo o en amplio, ya tiene más criterios para valorarlo. Así que como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en los próximos. Tengo que decir, llevo un buen tiempo sin aparecer por aquí y créeme, 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 que si empezara a contar por qué, no acabaríamos en un mes. Me encantaría tanto poder empezar a decirte cómo se están moviendo las cosas detrás de todo esto. O sea, estos son detalles. Espero que pronto, espero que pronto. Así que nos vemos en los próximos. ¡Gracias!